Hablamos con José Antonio Álvarez, director de Correo, llevamos años conociéndolo y ha tenido siempre mucha buena iniciativa, así que hacía tiempo que nos veíamos pero nos ha sorprendido con esta iniciativa por parte de Correo. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, cuéntame cómo ha sido esta iniciativa, qué es lo que va impreso, ya está aquí el matasello. Bueno, os explico un poco por encima. Bueno, primero me alegro de veros, que hacía tiempo que no os veía, y lo segundo, cuando Antonio, director del puerto, me comentó la posibilidad de que iban a hacer un evento grande, comentamos la posibilidad de hacer un matasello escamemorativo, y en fin, creo que ha quedado precioso el matasello, supongo que os lo han enseñado mis compañeros, y todo lo que sea realzar la cultura, el deporte y el turismo en la ciudad, pueden colaborar con nosotros siempre que lo necesiten. Ya desde ya, como vemos aquí, los sobres irán con este sello, con este que vemos aquí, ya todos irán con este... Mira, os explico un poco, toda la correspondencia que hoy salga de la ciudad de Marbella, perdón, de nuestra oficina, de la que de Jacinto Benavente, que vaya dirigida a todas las partes del mundo, llevará el matasellos. Entonces, cualquier sobre, sabéis que tiene que llevar un sello, tiene que llevar pegado en todo lo que es el matasellos, va encima. Entonces, llegará a todas las partes del mundo, porque sabéis que Marbella es una ciudad turística, y solo por la excelencia que tenemos y la experiencia que tenemos, deciros que son muchas miles de cartas las que salen de la mente. Luego tenemos las cartas de Filatelia, Filatelia nos están llegando, porque ya Correo se ha hecho su publicidad, entonces de Filatelia nos están enviando muchas, y nos estarán, toda esta semana estarán llegando, las matasellamos, las vamos a matasellar, perdón, y las enviamos luego a los destinatarios. Enhorabuena por el proyecto, una vez más Correo aquí desde Marbella, enhorabuena. Gracias a vosotros.